En conferencia de prensa, el cantante puertorriqueño Ricky Martin aseguró que le gustaría presentarse en el escenario del Palacio de Bellas Artes para ofrecer un concierto sinfónico con un intercambio cultural. He tenido la oportunidad de presentarme en el Zócalo y es una magia y es una energía muy fuerte. Me gustaría hacerlo en el Zócalo o quién sabe si en algún momento hacer algo más cultural, algo más puro con un intenso intercambio cultural y a lo mejor hacerlo en el Centro de Bellas Artes con una sinfónica. Y más que un concierto de pop, sería un concierto cultural que me gustaría hacer en un futuro y espero que no sea muy lejano. El cantante recuerda el apoyo del público mexicano en los inicios de su carrera, por lo que en su próximo concierto en la Ciudad de México hará un recuento de su historia musical. Y prácticamente lo que queremos hacer en este concierto número uno es recordar viejos tiempos. Yo quiero que el público se siente y que escuche todas esas baladas que tengo años sin escuchar. Y es lo que va a pasar. Obviamente viene la parte del carnaval, como yo le llamo, ¿no? Al final siempre viene la música con esos ritmos intensos latinos que nos hacen bailar. Son casi dos horas de locura, muchos cambios de ropa, mucha moda, pues porque me gusta. Y como siempre, la cosa es dejar el alma en el escenario. Con información de Verónica Pérez e imágenes de Víctor Hugo López, Notimex.